Es importante discutir lo del agua porque yo no quiero que sea tan comercial, quiero que sea el agua para todos, no solamente para las grandes empresas. Creo que el tema del agua principalmente se ve afectado a los mini empresarios, las grandes empresas tienen mucha agua y los mini empresarios se están quedando sin agua. Los agricultores, mini agricultores se están quedando sin agua y eso es importante discutirlo y que el agua sea para todos, no sea para los más grandes. Gracias.